La actualidad del mundo del deporte sin duda viene marcado por los acontecimientos deportivos que hemos tenido este pasado fin de semana. En primer lugar por el fútbol. Tenemos que reseñar la cuarta derrota consecutiva del club de fútbol motril en la tercera división grupo noveno. En esta ocasión fue frente al Almería B por el resultado de 0-1 en un partido donde los motrileños merecieron algo más ya que llegaron a dar tres palos. Por su parte en otras categorías reseñar la victoria del puerto de Motril 0-2 en el campo del Alendín en la segunda división andaluza. Con este resultado se coloca cuarto en una categoría en la que el Calaonda empató a cero y el Casteldeferro ganó. También destacar en la segunda andaluza de juveniles la victoria del club de fútbol motril que lo mantiene en la parte alta de la tabla clasificatoria y la victoria conseguida frente al Agua Dulce por la Unión Deportiva Motril en infantiles. Le damos los resultados futbolísticos de este pasado fin de semana. Recordamos que los resultados de esta sexta jornada fueron Alaurín 0-0, Atarfe 0, Club de Fútbol Motril 0-1, San Andrés 1-1, Loja 2, El Palo 0-0, San Pedro 0, Huetortájar 0-1, Maracena 3-0, Alaurín 0-0, Rincón de la Victoria 1-1, Guadix 1-1, River de Melilla 0-0, Atlético Malagueño 0-0, Torredón Jimeno 2-2, Huetorvega 2-2 y Vélez 2-1, Martos 1-1. Primero Atlético Malagueño y Antequera con 16 puntos. Tercera posición para Almería B con 13, Loja con 13, serían los cuatro equipos que ahora mismo jugarían fase de ascenso. Quinta posición para El Palo con 11, con 10 Guadix, 8 puntos para Alaurín de la Torre y San Pedro, 7 para Vélez, 7 también para Huetortájar y Atarfe, así como Torredón Jimeno y River de Melilla. Décimo cuarto Motril con 6, Huetorvega con 6, Alaurino con 6, Martos 4, Maracena 4, Rincón de la Victoria 3 y San Andrés con 3 puntos. La próxima jornada será Alaurino Club de Fútbol Motril, Almería B, San Andrés, Antequera El Palo, Atarfe Vélez, Atlético Malagueño Huetortájar, Guadix Maracena, Huetorvega, Martos, Loja River de Melilla, San Pedro Alaurín de la Torre, Híctor Rodonjimeno, Rincón de la Victoria. Segunda división andaluza senior, Alendín 0, Puerto de Motril 2, Calahonda 0, Valderrubio 0, Chauchina 4, Benalúa 1, Cúllar 1, Pracana 1, Durcal 1, Salar 2, Pinos Puente 3, Huescar 0, Reino de Granada 1, Los Marinos 4, Unión Deportiva Castel 3, Inayó 0, Iyorac 4, Rayo Enea 0. Clasificación, Salar con 12, Chauchina 9, Unión Deportiva Castel con 9, Puerto de Motril con 8, serían los 4 equipos que ahora mismo ascenderían de categoría. Cúllar 8, Valderrubio 7, Los Marinos 7, Inayó 7, Iyora 6, Huescar 6, Pinos Puente 5, Beralúa 5, Durcal 2, Calahonda 2, Rayo Eneas 2, Bracana 2, Reino de Granada 1 y Alendín con 0. La próxima jornada, Chauchina, Iyora, Rayo Eneas, Cúllar, Bracana, Pinos Puente, Huescar, Alendín, Puerto de Motril, Calahonda, Valderrubio, Unión Deportiva Castel, Inayóz Durcal, Salar, Reino de Granada y Benalúa 2004 frente a Los Marinos. Tercera división, Andaluza, Grupo 1, Ojíja de 5, Estrella de la Chana 2, Cúllar Vega 2, La Mala 1, Puerto de Motril 0, Salobreña 0, Puntalón 0, Otura 1, Unión Deportiva Castel 1, Naviera Armas 2. Segunda división, Andaluza, jornada cuarta, Arenas, Chauchina aplazado, Salobreña 1, Granada C6, Atarfe 3, Guadix 1, Barrio de la Cruz 7, Puerto de Motril 1, Club de Fútbol Motril 5, Soccer 1, Huétor Vega 7, Juventus Exitana 0, Ojíja de 0, Santa Fe 3, Sierra Nevada 0, Maracena 1, Zaidín 1, Loja 6, Granada, Club de Fútbol, Barrio de la Cruz y Club de Fútbol Motril, primera posición con 10 puntos, Huétor Tájar con 9, Loja con 9, Ojíja de 7, Guadix 7, Atarfe 7, Arenas 6, Atlético Salobreña con 6, Santa Fe con 5, Maracena B con 4, Atlético Soccer con 4, Juventus Exitana 4, Sierra Nevada 1, Zaidín 0, Churriana 0 y Puerto de Motril con 0. La próxima jornada el Puerto de Motril recibirá a la Arenas, el Club de Fútbol Motril irá al campo del Churriana y por su parte el Salobreña jugará frente al Santa Fe. En la cuarta andaluza, Grupo 1, Calahonda 10, Ojíja de 0, Durcal 7, Lamalá 0, Ojíja de 4, Monachil 3, Castel 0, Granada Base 4 y Unión Deportiva de Motril 1, Alendín 7. Hay que recordar que se han retirado dos equipos por los que descansaron el Cultural a saco y el Zaidín. Primero Alendín con 6, Granada Base con 6, Calahonda con 3, Durcal con 3, los mismos puntos que lleva Monachil y Cultural a saco. Séptimo Ojíja de 3, Lamalá 3, Zaidín 0, Unión Deportiva de Castel 0, Unión Deportiva de Motril 0 y Ojíja de 0. La próxima jornada, Unión Deportiva de Motril, Unión Deportiva de Castel, Granada Base, Ojíja de 0. Le tocará descansar al Monachil B, Cultural a saco Calahonda, Ojíja de Turcal, Lamalá, Zaidín B y también descansará el Alendín. Segunda Andaluza, Categoría Cadete, Atlético Soccer 3, Unión Deportiva de Motril 4, Almuñécar 3, Huetorbega 3, Churriana 4, Cultural a saco 1, Cuyarbega 2, Armilla 2, Maracena 3, Granada Base 3, Otura 1, Salobreña 1, Puerto de Motril 3, Calahonda 2 y Reino de Granada 2, Granada 74 3. Granada 74 es primero con 6, Puerto de Motril con 6, Armilla con 4, Granada Base con 4, Cuyarbega con 4, Atlético Soccer con 3, Calahonda 3, Unión Deportiva de Motril 3, Churriana con 3, Décimo, Maracena con 2, Huetorbega con 2, Atlético Salobreña con 1, Almuñécar con 1, Otura con 1 y Cierra la Tabla, Reino de Granada y Cultural a saco con 0 puntos. La próxima jornada, Reino de Granada, Maracena, Granada Base, Almuñécar, Huetorbega, Puerto de Motril, Calahonda, Atlético Soccer, Unión Deportiva de Motril, Churriana, Cultural a saco, Cuyarbega, Armilla, Otura y Granada 74, Salobreña. En la tercera, Andaluza, reseñar los resultados, Juventud Sexitana 7, Unión Deportiva de Motril, B4, Padul 7, Lamalá 1, Puerto de Motril 1, Ojíjares 5. Con estos resultados, la clasificación está encabezada por el Reino de Granada con 3 puntos, Padul 3, Ojíjares 3, Juventud Sexitana 3, Orjiba 3, Albuñol con 0, Alendín, Durcal, Unión Deportiva de Motril, Puerto de Motril B, Lamalá y Atlético Ojíjares. La próxima semana, la Unión Deportiva de Motril jugará frente al Durcal y el Puerto de Motril lo hará en casa de El Orjiba. Primera División Andaluza Infantil, jornada cuarta. Ciudad de Granada 3, Santa Fe 2, Vélez 1, Almería 1, Jaén 0, Puerto Malagueño 2, Málaga 4, Jaén 1, Malaca 0, Granada 2, Motril 2, Aguadulce 0, Pavía 2, Tiro Pichón 1 y Güe 3, La Cañada 1. La primera posición para el Málaga con 12, El Motril es séptimo con 7 puntos. La próxima semana, El Motril jugará frente al Puerto Malagueño que en la actualidad ocupa la segunda posición. En la tercera división Andaluza Infantil, Albuñol 4, Castel 7, Durcal 6, Orjiba 2, Padul 0, Cultural Asaco 6, Juventud Sexitana 0, Mutrayil 2, Lobre 0, Calaonda B 0 y Vélez Benodalla 6, Puerto de Motril 3. Reseñar que la primera posición la ocupa, Cultural Asaco, Durcal, Unión Deportiva Castel, Vélez Benodalla, Mutrayil. Sexta posición para Lobres y Calaonda. La Herradura con 0, Juventud Sexitana con 0, Albuñol con 0, Puerto de Motril con 0, Orjiba 0 y Padul 0. La próxima jornada, Unión Deportiva Castel-Lobre, La Herradura, Albuñol, Mutrayil, Durcal, Puerto de Motril B, Juventud Sexitana, Cultural Asaco, Vélez Benodalla y Calaonda Padul. También en los apartados futbolísticos, aunque de futbol sala tenemos que reseñar el empate sufrido por el Asmial Mutrayil en el partido que jugaba frente a la peña Real Madrid. La verdad es que fue un resultado injusto ya que los chicos de Emilio Parado merecieron algo más. El caso es que el equipo motrileño hasta el momento no conoce lo que es la victoria. Dos partidos jugados fuera, dos empates. Se sitúa en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Aunque eso sí, es una de las pocas escuadras que ha descansado una jornada ya. Recordamos los resultados de esta División de Honor de Juveniles. Reseñar que se ha disputado la tercera jornada de la División de Honor de Juveniles Grupo Octavo. Los resultados fueron Maracena 4, San Antonio 5, Peña Real Madrid 2, Agrupación Deportiva Mutrayil 2, Elegidos 6, San Pedro 2, Guadix 1, Torremolinos 4, Multideporte 4, Peña Barcelonista 3 y Atlético Torcal 7, Montevive 5. Primero Torcal con 9 puntos, segundo Torremolinos con 7, Elegido con 7. Cuarta posición para San Antonio con 6, Multideporte con 6, Peña Real Madrid con 4, Peña Barcelonista con 3, Guadix con 3, San Antonio con 3, Agrupación Deportiva Mutrayil, Asmiales décimo con 2, Montevive 1, Maracena 0 y Recreativo Orgiva 0. La próxima semana la Agrupación Deportiva Mutrayil jugará el sábado en el Pabellón de los Deportes de la Zona Norte frente a la Unión Deportiva Maracena. El resto de la jornada será San Antonio, Atlético Torcal, Recreativo Ujíjar, Peña Real Madrid, Torremolinos, Club Deportivo Elegido, Peña Barcelonista, Guadix y Montevive Alendín frente a Multideporte. Y ahora ya sí, nos vamos a centrar en ese partido que jugó el Motril Club de Fútbol y que perdió por el resultado de 0-1. Un partido donde los chicos de José Manuel García merecieron algo más hasta el punto de que llegaron a dar tres palos. Las oportunidades más claras las dispuso Pedro Amate en la primera parte un cabezazo que se estrelló en el palo izquierdo y después en la segunda parte nada más iniciarse una gran jugada de Alexis que también culminó el jugador granadino estrellando el balón en el larguero. Por el contrario, el equipo de la Unión Deportiva Almería en la primera ocasión que dispuso consiguió adelantarse en el marcador. ¿Reseñar que el entrenador blanquiazul se mostraba contrariado con el resultado? Sí, la verdad que es un poco difícil de asimilar la situación, pero porque nuevamente nos encontramos ante un partido donde creemos que hemos sido superiores al rival y yo no sé qué nos sucede, lo podemos llamar mala suerte, lo podemos llamar de todo. Al final entrenamos, entrenamos las definiciones, entrenamos absolutamente todo y hoy creo que hemos hecho de todos los partidos, absolutamente de todos, de los que hemos ganado y de los que hemos perdido, creo que hemos hecho el mejor partido. Es lo que no puede ser la mala suerte que tenemos. Si nosotros tenemos un palo donde Pedro remata, va a palo y en la siguiente jugada, primera jugada donde llega la Almería, Alexis va al suelo, le arrebata la pelota y en ese rechace se lo lleva al jugador de la Almería, llega Juanjo Peña, se la arrebata y en ese rechace se la lleva al jugador de la Almería, por el centro, Sillero que era el jugador de la Almería, el delantero, se cae, se resbala y se levanta y le cae el balón a los pies, le pega con la izquierda y te la mete por las cuadras, o sea, sí. O sea, es que ni haciendo una película junta ese suceso, ¿no? De rechace, rechace, el jugador se cae, encima todo le cae la... La verdad que cae un poco complicado, era su primera llegada, rápidamente otra vez de nuevo sacas todos los fantasmas de decir, joder, está siendo mejor, está siendo mejor y vas perdiendo, ¿no? Después, el equipo, bueno, hemos cambiado un poquito el esquema, hemos hecho que los dos laterales suban continuamente y nos den esa profundidad, que los jugadores de dentro, como es el caso de Romario, Ramiro y Fran, jugasen por dentro, pero es que la verdad que el partido creo que ha sido muy bueno por parte nuestra, hemos tenido el balón, hemos generado muchísimas ocasiones, fruto ya de la desesperación en los últimos minutos, sí es verdad que el Almería ha tenido disposición de aumentar el marcador, pero era normal, ya Sergio Bustos estaba de delantero, todos los cambios que habíamos hecho, solamente había un central que en el caso de Antelo, sinceramente es que no llego a entender el por qué pasa esto al final, si el fútbol fuese justo, no creo que deberíamos de haber salido derrotados. ¿Y el cambio de Alesi? ¿Estaba dando profundidad en banda? Alesi y Pedro salen porque lo que necesitábamos era que los jugadores extremos jugaran por dentro, eso es por lo que había dicho de que cambiamos el esquema, entonces la profundidad ahora en banda no la daba Juanjo Peña, que creo que ha sido su mejor partido, tanto en defensa como en ataque, creo que ha sido su mejor partido, entonces necesitábamos juntar en este caso al caso de Fran, Ramiro y Romario, entonces ahí incluíamos a Illesca, que era el que tenía que correr por los tres delante, en este caso liberábamos de posiciones defensivas a Romario y a Fran, y dábamos rienda suerte a la creatividad a nuestros tres jugadores. Entonces ya pasábamos a jugar con Ramiro por la derecha y Moy por la izquierda, al estar a pierna cambiada pues continuamente entraban por dentro y generábamos esa superioridad, y luego pues Manrique quizá para cuando tuviéramos esa posesión buscar ese pase interior, pues evidentemente íbamos a hacer mucho más daño con un pase interior, y sobre todo en los centros laterales que nos podían originar tanto David López como Juanjo Peña, fuese el remate, y de hecho ha rematado una, que se fue. Bueno, la verdad que fue todo muy, es todo una sensación de lo mismo, de que hemos peleado ante los cuatro equipos que están en el playoff, y que ninguno de ellos ha sido superior al Motril. ¿A partir de ahora llega ya nuestra liga? Yo creo que nuestra liga era absolutamente todo, y viendo lo que he visto durante estos cuatro partidos, lo único que hemos tenido creo que es mala suerte, no creo que esta gente sea de otra liga y nosotros seamos inferiores, puesto cuando eres superior al rival, pero el rival te gana rápidamente, la única solución que tiene es seguir trabajando, algún día nos quitaremos esta mala suerte, algún día tendremos que quitarnos nuestra mala suerte, el técnico rival a la hora de terminar ha venido y me ha felicitado, dice hoy hemos tenido muchísima suerte, al final lo vemos y prácticamente me cansa, me cansa muchísimo tener que llegar siempre a las ruedas de prensa y decir que el Motril ha perdido, pero ha sido superior. Ya llega un momento que sinceramente no entendemos el porqué de todas estas situaciones, porque al final en ocasiones generamos muchísimas, el primer partido que dejamos la portería cero, y de hecho incluso había un momento en que le he dicho a los jugadores si nosotros hacemos un gol ganamos el partido. Era lo único que necesitamos, ese pequeño estímulo para que la gente otra vez de nuevo se metiese de lleno en el partido. Y bueno, falla en la ocasión que rematas y te dan el larguero, después en la ocasión que tiene también Ramiro, que le hacen el supuesto penalti, después todas las ocasiones que quizás no hemos tenido la fortuna de materializarlas, son situaciones que te van mermando, que nos van mermando pero por lo que llevamos a Carriado durante todas estas semanas. Y yo supongo que algún día tendrá que cambiar esta dinámica. ¿Se puede cambiar en Alourino? Al final debe de cambiar lo más pronto posible. A mí, por ejemplo, me preguntaba la gente, estos cuatro partidos son muy complicados. Yo sinceramente si volviese atrás en el tiempo, yo digo que ganábamos los cuatro. Al final, por una cosa o por otra, por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho el día de Malagueño lo que ha hecho hoy el Almería B, probablemente al malagueño le ganamos aquí, porque en los últimos 15 minutos no se ha jugado absolutamente nada. Ellos han tenido ese oficio de desesperar, cortar el ritmo. Si nosotros en esos 15 minutos se nos permite meterle ritmo, pues no sé lo que hubiera pasado, pero la verdad es que no puedo reprocharle nada al equipo. El equipo lo ha intentado por dentro, lo ha intentado por fuera, la gente ha corrido, la gente ha presionado, la gente ha saltado, ha estado bien, ahora lo han parado, no nos han rematado, hemos rematado, o sea, sé que es que hemos hecho un partido muy, muy completo. Lo único que es que eso, primera llegada, gol, misma situación que en Loja, primera llegada de Loja, gol. Entonces, pues bueno, eso al final va mermándote, te va cansando, mismamente los jugadores decían, vamos hombre, pues otra vez, otra vez, otra vez. Y lo único que necesitábamos era ese gol. Si nosotros llegamos a meter ese gol, otra vez de nuevo te meten en el partido. Por ejemplo, contra el malagueño nos pasó. Contra el malagueño nos hacen el gol, la verdad que el equipo viene un poquito abajo y rápidamente cuando conseguimos hacer el 1-1, el equipo sale con una mentalidad, la segunda parte espectacular, conseguimos remontar ese partido. Y hoy ha sido la misma tónica, hoy ha sido quizá la misma tónica. La segunda parte, exceptuando las tres ocasiones que ha tenido ya, evidentemente a la desesperada Don Motril, que ha tenido Almería, yo creo que es que el control era absoluto nuestro. La verdad que tengo que darle la novena a Almería, porque no esperaba que un filial se defendiera tan bien y sobre todo tuviera ese oficio de saber controlar el partido. Entonces, pues bueno, eso hace que nosotros tengamos que ganar la siguiente semana y así. Pero ya digo que el Motril, todo el mundo que ha visto, al final puede desesperar porque no estamos arriba, pero en ningún momento creo que los cuatro equipos que nos han ganado sean superiores a nosotros. Y uno de los problemas que está teniendo el Motril en la presente temporada es la importante cantidad de goles que está recibiendo, que lo hace situarse en uno de los equipos máximos encajadores de goles. El portero del Motril, Josemi, dice que de todas formas no hay que preocuparse por la situación en la que se encuentra el Motril Club de Fútbol, porque se llevan jugadas tan solo seis jornadas. Josemi, en primer lugar no ha podido ser, se ha perdido cuarta derrota consecutiva. Sí, no ha podido ser, es verdad que los que han visto el partido han visto que no tenemos suerte, han marcado antes que entre el balón en la red, en estos cuatro o cinco partidos, en todos los partidos hemos marcado, y en este no ha podido ser, hemos pegado dos postes, hemos fallado, pero bueno, el fútbol es esto, ellos han llegado una vez la primera parte, gol, y ya está, tres puntos para que se llevan ellos. Menos mal que al final tú en la segunda parte, en los últimos minutos has tenido unas buenas acciones. Sí, pero es lo que te he dicho, al final 0-1 perdemos, y nos quedamos nosotros con la cara de, no de tonto, sino que porque lo hemos hecho bien, yo creo que lo hemos hecho bien, pero bueno, al final los tres puntos se van para Almería. ¿Qué es lo que está faltando? Yo creo que no está faltando nada, no suerte, hoy suerte en el partido de hoy sí, pero si miras los partidos de la Liga, no creo que esté faltando suerte, estamos jugando bien, creo que no hemos partido en Rivasio mejores que nosotros, no creo, pero que hoy sí, por ejemplo, sí hemos tenido mala suerte a la hora de marcar, pero no creo que esté faltando esa suerte. ¿Y tú cómo estás en Motril? Bien, muy bien, muy bien, yo soy medio de aquí, mi familia es de aquí, de Motril, yo aquí estoy muy a gusto, muy contento, y a ver cómo he hecho más la temporada, yo creo que bien. ¿Esperabas esto? Sí, sí, esperaba un arranque mejor, pero lo que te he dicho, los dos primeros partidos ganamos, es verdad que ahora no hemos afectado, cuatro equipos que supuestamente van a estar arriba, sí lo hemos perdido, pero bueno, además del sexto partido, te queda mucha Liga. ¿A partir de ahora empieza nuestra Liga? No es que a partir de ahora empiece nuestra Liga, yo creo que está también nuestra Liga, no creo que ellos hayan jugado, que hayan demostrado que no se ha estado nuestra Liga, sino que ya está, se han llevado tres puntos, y ahora ha empezado de cero, y partido, partido otra vez, y a ver si conseguimos ya rápido la victoria. Gracias. Nada. Vamos a cambiar totalmente de temática, nos vamos a uno de los acontecimientos que tenía lugar este pasado fin de semana, en nuestra comarca, concretamente una de las grandes pruebas del Gran Premio de Fondo Diputación, y que se celebraba en Almuñécar. Estamos hablando de la 28ª Prueba de Fondo Costa Tropical de Almuñécar, que consiguió ganar Francisco Javier Parejo y Zol el Aranmi. Los dos atletas ganaron esta prueba, y en el caso del primero, se proclama matemáticamente campeón del Gran Premio de Fondo, a falta de celebrar la prueba de Salar y Santa Fe. Una carrera que estuvo perfectamente organizada por el Ayuntamiento de Almuñécar, a través del Patronato Municipal de Deporte, y la Delegación de la Diputación Provincial, así como también la Federación Andaluza de Atletismo. El buen tiempo en el que se celebró la prueba hizo que cientos de aficionados, a lo largo de los 14 kilómetros de recorrido, se dieran cita en ello. Un recorrido, la mayoría por zonas urbanas, y donde, sobre todo en la zona del Paseo Marítimo y en la cercanía del Estadio Municipal, hacía que se aglutinara bastante gente. Desde el Patronato aseguraban que la prueba, una vez más, ha sido un éxito total. Así lo decía Luis Aragón. Sí, nosotros siempre estamos satisfechos cuando viene una cantidad de gente como ha sido hoy, disfruta, nos acompaña el tiempo, y lo único es esperar que salga todo bien y que la gente se vaya contenta. Me imagino que satisfecho de que se haya convertido en una de las pruebas más importantes de este circuito. Sí, la verdad es que sí, que Almuñeca es un referente dentro del circuito. Tenemos sobre 900 participantes hoy, son 900 familias que van a disfrutar hoy de Almuñeca, y nosotros vamos a seguir apostando por que la prueba de Almuñeca crezca en la medida de lo posible y que la gente disfrute. Un gran premio que es un atractivo también turístico para la ciudad. Claro, nuestro empeño ya no solo es mostrar a los niños lo bonito que es el atletismo, sino también traer a la mayor parte de gente de toda la provincia, incluso de Jaén. Llegaron ayer gente de Jaén que iban a participar, se quedó hospedaron aquí, y traerlos a Almuñeca para que vean lo bonito el municipio que tenemos y todas las atracciones que tenemos. Es algo más que una prueba, porque implica prácticamente a todo el patronato, ¿no? Bueno, aquí están implicados todos los patronatos, la verdad que en el patronato de deportes tenemos poco personal, aquí lo principal han sido los clubes deportivos, que a través de sus socios colaboran en toda la organización, le pedimos ayuda a todo el club deportivo, mantenimiento, policía local, protección civil, pero que en sí, aquí quien colabora y quien hace realidad esto son los clubes deportivos. Ya solamente habría que tener un deseo, y es que los corredores locales también lo hicieran a las mil maravillas. Bueno, los corredores locales están mentalizados y ellos lo que les gusta es participar y tener un buen tiempo, y en eso luego se tiran un par de semanillas ellos, mira que ellos han hecho este tiempo, que han hecho mejor que el año pasado, y ese es el ambiente del atletismo. Uno de los alicientes es que los locales no tienen que pagar la inscripción para participar. Bueno, sí, pero tampoco creo yo, aunque se cobrara, yo creo que participaría. Centrándonos en el meramente apartado deportivo, desde los primeros kilómetros de la prueba, los corredores marcaron un ritmo fuerte, que hizo que rápidamente se formara un pequeño grupo en el que estaban tan solo cinco corredores, que quedó reducido a tres, Parejo, Almagro y Santiago. Sobre el kilómetro cuatro, este primero se marcharía y conseguiría ganar la prueba. Parejo demostró estar en un magnífico estado de forma y realizó un buen cambio de ritmo, faltando apenas tres kilómetros, que le hizo quedarse en solitario y adquiriendo una ventaja tranquilizadora sobre los perseguidores. La prueba la ganó con un tiempo de 45 minutos 28 segundos. La segunda posición fue para Emilio Almagro, del Club Deportivo Sapien, con 47'18 y la tercera posición para Manuel Santiago Molina. Francisco Parejo se mostraba muy contento con el resultado. Misión cumplida. Sí, ya ganó el circuito. ¿Temperatura buena, condiciones? Bueno, en la parte interior, bien, pero en el paseo la humedad se ha notado. O sea, es como si te hubiera pesado 10 kilos más. Ha sido, pero bien, bueno. He corrido con mucha diferencia y no he tenido que esforzar, digamos, al límite. Enhorabuena, campeón del circuito. Campeón del circuito, sí. Bueno, lo que te he dicho antes, siete primeros, tres segundos, ahí está, ya está. Lo dije todo. Dos carreras antes de terminar, ya me voy a permitir no correr las dos últimas. ¿Y por qué ha sido tanta facilidad este año? Bueno, pues... También el entrenamiento este año ha sido brutal. El campeonato de España del maratón, eso me ha servido para mantener una forma, una forma... Bajando un poco el pistón, una forma media muy alta. ¿Tu próximo objetivo? Maratón de Valencia. ¿Cuándo es? El 20 de noviembre. Enhorabuena. Muchas gracias. Hay que recordar que Parejo en la actualidad se encuentra preparando próximas competiciones como es la media de Valencia, que se celebrará el día 23, y la media maratón internacional de Motril, que será el 30 de octubre. Por su parte, en el apartado femenino, aunque la carrera la dominó desde el principio hasta el final y la ganó la motrileña Claudia Esteve, que participó fuera de concurso y que se encuentra preparando el próximo campeonato de España, la vencedora absoluta era la atleta del club atletismo maracena, Zor El Arandi, que empleó un tiempo de 57 minutos 18 segundos. Le acompañaron en el podio como segunda clasificada María Pilar Alcalde, que llegó a poco menos de dos minutos. Y la tercer puesto fue para Anabel Martínez, con 59-32. En el apartado local, el atleta Luis Padial García, del Atlético Sesitano, acompañó en el podio por Roberto González, y en femenino, Encarnación Castillo Monte, a la que le siguió Carmen Rodríguez. La prueba contó con la colaboración de la Federación Andaluza, que se mostraba muy contenta con el desarrollo del circuito provincial. Hombre, la verdad es que sí, más viendo toda la configuración de lo que ahora mismo lo que se viene llamando running, que en verdad es atletismo de ruta, que una diputación acoja 15 pruebas que den cabida a la mayoría de las principales pruebas de la provincia es una cosa muy importante, porque organizas, organizas un poco todo lo que es el calendario, permites que la gente sepa de principio qué pruebas importantes hay, y se le da una calidad de organización a todas y cada una de las pruebas, sean de mayor o menor cabida, y luego lo más importante es que trae una afluencia de, en este caso, cerca de 2.000 participantes que pueden venir a esta prueba, aparte de los que se aprueben ya para la misma prueba. Además, estamos viendo que en todas las provincias existe este tipo de circuito que acoge a una serie de pruebas, y en Granada, por la verdad, que es el circuito más antiguo antiguo de toda Andalucía. ¿Motril se ha salido de este circuito con la pretensión de hacer una gran prueba a nivel internacional? Hombre, Motril siempre ha sido un estandarte dentro del circuito, y la verdad que es una pena que se haya salido del circuito, entiendo que desde el Ayuntamiento, pues bueno, habrán valorado un poco todas las contraprestaciones, o qué es lo que el circuito les podría aportar, y han querido hacer una apuesta, esperemos que les salga bien, si es verdad que también, bueno, igual que decíamos antes, hay un calendario, y también estar en un circuito te impone un cierto calendario, entonces a lo mejor, pues uno de los motivos ha podido ser esa circunstancia, pero vamos, yo creo que la apuesta que han hecho, pues siempre es una apuesta de riesgo, pero también es verdad que ahora mismo el mercado está como está, y bueno, yo espero que les salga bien, como siempre, pues bueno, Motril organiza muy bien todo lo que hace, y yo creo que han querido dar un saltito, y lanzarse al terreno solo, y bueno, yo creo que ellos van a mantener, sin duda, la misma participación de otro año, o eso esperamos, y lo que tenemos que ver es si aumentan estando solos, o se quedan, digamos, en los mismos cichos. Y del mundo del atletismo nos vamos al gol, porque tenemos que reseñar los magníficos resultados que está consiguiendo un jugador modrileño, Francisco Martos Cuesta, ha conseguido nada más y nada menos que proclamarse subcampeón en dos de las pruebas del circuito amateur más importantes de España, un Francisco Martos que ya prepara la Copa Granada, que se marca como objetivo volver a ganarla con el club de Golón Moriscos, como hizo la pasada temporada. Sí, bueno, hemos estado los dos muy cerca de conseguir el gran objetivo, ya tuvimos la anterior entrevista, que os agradecemos mucho de esa Audi Cup que tuvimos, y jugamos en Portugal, en Amendoira, Golf Resort, y quedamos sus campeones de España, sus campeones nacionales, en el circuito más importante, digamos, internacional del mundo, que es la Copa Audi Cup, un circuito por parejas, y bueno, comentar que la primera vuelta fue una vuelta de contención para conocer el campo, y en la segunda vuelta jugamos y batimos el récord de la prueba con menos dos del campo brutos, y quiere decir que hicimos menos seis de nuestro handicap, es decir, empezamos la primera jornada a ocho golpes de la cabeza, y la segunda jornada nos quedamos a un golpe solo de la cabeza de ese gran objetivo que era la final mundial que este año se celebra aquí en Barcelona, pero bueno, ya se están disputando todas las finales nacionales, la de Estados Unidos, la de China, la de Japón, y todos esos jugadores pues vienen a jugar aquí a España, que la verdad que hemos estado muy cerca y es una pena, una pena porque son 54 países los que disputan esa, representan a su país en esa prueba, y aquí en España jugamos esa final con jugadores buenísimos, hándicastos 1-0, y pues estuvimos a punto y la verdad que fuimos la sorpresa del campeonato porque no nos conocía nadie e incluso decían dónde están los moriscos puesto que en Granada nunca había habido un resultado tan bueno y estamos, vamos, en una nube. Y bueno, yo ese subcampeonato se lo dedico a mi padrastro que falleció ese jueves y la verdad que para mí fue un campeonato bastante emotivo. De todas formas, ahora nos centraremos después en el siguiente, ¿todavía hay una ligera posibilidad de que pudiera estar en esa final de Barcelona? Bueno, una, estamos en la reserva, imagino que si hay alguna baja pues puede ser que nos llamen como en muchos torneos a ver si se hace y cuando hay una baja o algo el siguiente pasa de la reserva. Nosotros quedamos subcampeones no solo en la categoría scratch de golpes brutos sino también quedamos subcampeones en la categoría handicap pues podríamos ir a esa final pero bueno, eso no es mejor no pensarlo y si nos llaman sería perfecto. Yo todavía estoy bastante hecho al cuerpo de que no vamos a ir pero si viene esa llamada vamos a estar super felices y vamos a intentarlo. Claro, sería bonito porque sería culminar este mes tan bueno que hemos tenido y culminar ese campeonato tan bueno que hicimos que bueno, que vuelvo a repetir un golpe no es nada, un golpe es un pateo corto que por eso no nos hemos ido entonces pues estamos un poquito tristes pero a la vez quedar sus campeones nacionales con más de más de 40 parejas representadas por toda España en este caso creo que fueron 54 pues la verdad que está muy bien parejas preparadísimas de Barcelona de Madrid de Levante de Valencia todos Handicap 0-1 del Norte nosotros tuvimos la suerte de jugar con una pareja de lo cuento como anécdota ellos eran vasco eran de un campo de San Sebastián y ellos en su método de en vez de hablar en español hablaban en vasco entonces mi compañero como anécdota se cabreaba un poco porque decía estos nos quieren sacar un poco de juego porque no nos enteramos de lo que nos dicen lo mismo nos están diciendo cualquier tontería pero no eran súper agradables y el último día vieron un poco nuestro carácter andaluz y como anécdota cuento que en uno de los golpes yo golpeé la bola salí corriendo y mi compañero gritó ¿estás al lado? y los otros estaban allí riendo no sé cómo diciendo qué simpatía y la verdad que fue súper agradable una experiencia que no olvidaré y por último decir que la estancia donde estuvimos alojados como nos trataron la azafata el personal de allí del club vamos indescriptible o sea fue una una pasada o sea unas vacaciones que fuimos con nuestros acompañantes con nuestras novias lo pasamos vamos genial y luego también que se veía siempre en el bufeto en la comida en una pantalla gigante la posición de los jugadores y los moriscos siempre estuvo ahí bien representado y la verdad que muy contento Bueno ahora vamos a centrarnos en el segundo de los grandes circuitos a nivel nacional el quality donde también has tenido un magnífico papel Bueno Y de nuevo te has quedado muy cerquita de ganar Sí en este campeonato bueno el circuito este sí es individual es un circuito que se ha jugado por toda España se llama Match Quality Golf el organizador franquijano y bueno en este circuito se juegan 54 pruebas por toda España y este circuito pues bueno juegan una media de 3.000 jugadores por año o sea estamos hablando de una cosa bastante interesante y bueno en ese circuito se suman los puntos de las pruebas que vaya a jugando evidentemente yo no he podido jugar todas yo viendo que gané la prueba de aquí de los moriscos y sumé también en la puntuación Scratch pues me fui animando y he estado jugando las siguientes pruebas estuve jugando aquí en Modril que quedé primero jugué en Santa Clara que también quedé primero jugué en Santa Clara Marbella que también quedé primero después tuve un tercer resultado en en Valle del Este en Almería en Roquetas y en Almerimar puntué solo pero por tercera posición y después en Valencia quedé tercero en una de las pruebas que eso para mí fue un mérito porque jugué en el campo de Sergio García perdón eso fue en Castellón y en Valencia en el Bosque no puntué quedando cuarto por nada y estas últimas pruebas que se han jugado en en Calatayud que de tercero empatado que no puntué y en la última que fue la gran final con mi compañero Tony que así hemos sido los que hemos estado jugando el circuito con más puntos y demás que nos lo llevamos hemos quedado los dos primeros empatados pero por Handicap él tiene el nivel un poco más bajo que yo de puntuación eso tiene más mérito pues por eso él quedó y me empató en ese campeonato y entonces pues él se ha llevado ese circuito pero bueno ha sido un circuito en el cual he estado compitiendo con muchos jugadores en muchísimos campos diferentes y bueno como premio me voy a la Ribera Maya que es el premio que había para los primeros clasificados y bueno pues para mí es un mérito y después también que tenemos la final nacional que es el día el día 3 y 4 de diciembre que se representa pero no computa para el circuito nacional y bueno vamos a ver qué tal sale esa prueba pero bueno ya para mí estoy más que contento porque he conseguido estar en esos dos circuitos a nivel amateur y bueno representando mi club representando los moriscos y fruto de todo el trabajo que llevo haciendo todo este año me imagino que después de haberte quedado tan cerca ese nacional puede ser uno de los objetivos por lo menos repetir posiciones sí bueno ya viendo un poco la orientación ya viendo un poco y disfrutando de esto porque claro ya se plantean pues si me hago profesional si no me hago profesional voy a seguir con por lo menos dos o tres años más como jugador amateur porque estoy disfrutando del golf no tengo ninguna presión lo computo con mi trabajo personal que a mí me gusta el tema del mundo del golf y en ello estoy intentando hacerme un hueco y voy a seguir disfrutando del golf a nivel amateur y compitiendo en los puntuables nacionales los puntuables andaluces que ese es mi objetivo en un futuro ganar alguna de esas pruebas y seguir disfrutando porque no tengo ninguna intención ahora mismo de hacerme jugador profesional porque es muy difícil llegar a conseguir cualquier objetivo porque hay jugadores muy buenos y bueno destacar ahí es muy difícil y hay que tener mucha inversión y mucho patrocinio para mí ahora mismo es inviable de todas maneras sería muy bonito ¿no? sí, bueno eso será un objetivo será un objetivo de aquí a unos años de hecho ya por mi handicap en breve puedo pasarme a profesional como ya he dicho en otras ocasiones pero ahora mismo no es mi intención porque compites también desde las mismas salidas en esos puntuables como jugador profesional y puedes jugar incluso torneos de jugador profesional si te invitan así que para mí no hay ningún 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 aliciente ahora mismo que me motive a ello porque lo veo tan difícil y veo que hay tanto nivel y demás que prefiero estar disfrutando pasándolo bien y sobre todo con mi trabajo que pueda un poco sufragar ese tiempo y vivir del golf pero de otra de otra forma ¿no? como puede ser con una dirección con una con unas relaciones institucionales o cualquier cualquier trabajo que venga con ello que para eso estoy estudiando de todas formas tu gran objetivo para este año debe ser repetir el triunfo que se consiguió la pasada edición de la Copa Granada exactamente ahora hablaremos de ello pero ahora el siguiente objetivo es esa Copa Granada que tenemos los moriscos un torneo respaldado por la Federación Andaluza que lo hacemos los tres clubes ahora hablaremos de ello pero ese torneo para nosotros es el siguiente objetivo puesto que vamos a intentar repetir victorias sabéis que estamos en esta semana de Ryder Cup que es el torneo por excelencia del mundo del golf América contra Estados Unidos y bueno espero que este año podamos como paso con Europa intentar revalidar el título por lo menos con un buen sabor de boca y sabemos ya que tenemos completo nuestras inscripciones de jugadores y ya simplemente llevarlo a cabo y que funcione bien a mi participarías como club de golf los moriscos porque hay que decir que en esa copa participan los 40 mejores representantes de los tres clubes de la provincia exactamente ese torneo es un torneo bueno la Copa Granada como bien como bien has dicho es un torneo que juegan los 40 mejores jugadores de cada club en este caso los tres clubes de golf que representan son Santa Clara Golf Granada Granada Club de Golf y los moriscos Club de Golf bien en ese torneo se clasifican los 40 mejores jugadores y en ese torneo pues lo que lo que se hace es que se disputa en los tres escenarios es decir Santa Clara Gavias y Moriscos y con tres modalidades diferentes las dos primeras son por pareja y la última individual la primera se juega en mejor bola la segunda se juega en Copa Canadá que es la suma de las dos tarjetas y la última individual porque se disputa aquí en los moriscos con una gran gala final y donde asistirán el presidente de la Real Federación Andaluza de Golf y bueno y todos todos los jugadores para hacer una gran ese torneo es muy importante para Granada puesto que ese torneo lo que intentamos es que el golf en Granada sea un activo y se promocione bien para 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 difundir el golf en general en Andalucía por eso está respaldado por la Federación Andaluza y para nosotros es muy importante que ese torneo se lleve a cabo puesto que ese torneo da bastante prestigio a los clubes de aquí de la provincia y a los clubes de Granada y sobre todo se fomenta a través de redes sociales a través de todos que se está haciendo un torneo muy importante y con una modalidad muy especial que estamos ayudando a que se consolide y a que se haga un gran papel lo bueno de ese torneo es que participáis en tres especialidades completamente diferentes lo cual premia de verdad al mejor club y a los mejores jugadores exactamente no solo no solo es atractivo por el mero hecho de que participan los tres clubes para ver quién es el ganador sino que es un gran aliciente puesto que los jugadores pueden jugar de tres modalidades diferentes y para ello es una gran experiencia puesto que están jugando al golf en campos diferentes con sus respectivos equipos y están jugando de unas modalidades que a lo mejor nunca han jugado y entonces pues esa unión y esa fuerza para competir ese tipo de torneo pues para ello es un gran subidón y yo sé que tanto nuestro presidente del comité de competición que es Miguel González Montes como los presidentes del comité de los otros clubes están haciendo un gran papel para que ese torneo tenga una modalidad de juego y se haga de una forma bastante competitiva El año pasado alcanzó un nivel tremendo de expectación de seguimiento tanto por medios de comunicación como por redes sociales incluso se vivió una auténtica fiesta aquí en Motril Exactamente mira el día 20 de octubre estáis invitados al torneo estáis invitados a la presentación de este evento que es en Ganivete Granada y en ese torneo en esa presentación perdón se va a hablar de todo de cómo se efectuó esta Copa Granada decir que tuvo una gran expectación puesto que fue una fiesta del golf el menú que desarrolló los moriscos fue espectacular con los manjares se puso hasta torta real de Motril se pusieron quisquillas es decir los productos autóctonos de aquí de la zona y la gente pudo disfrutar de esa gran gala y bueno como representación y como imagen mediática fue algo espectacular no nos esperábamos ese acogimiento por la gente y esa recepción y bueno fue espectacular Me imagino que para una copa de estas características se debe contar con sponsors con patrocinadores directos ¿se cuenta con esas ayudas? Sí bueno en este caso el papel ese me lo desempeño yo soy digamos el que lleva el marketing de esta prueba y me está saliendo este año creo que bien estamos intentando conseguir varios sponsors no puedo decir los nombres todavía porque es pronto pero si conseguimos los dos buenos o tres buenos sponsors esta copa sale no solo adelante sino que tenemos unos regalos buenos para los jugadores el año pasado dimos un polo corporativo que también los clubes de golf ayudaron mucho y bueno la verdad que estamos contentos puesto que el mero hecho de participar como sponsor en esta copa para nada para estas empresas para ellos es un lujo entonces pues bueno pues no está no nos está siendo tan difícil pero bueno nosotros necesitamos un pequeño apoyo y un impulso porque si no no puede ser posible a la hora de sacar esa publicidad de hacer unos buenos de una buena imagen corporativa para los clubes y sobre todo de un montaje de una prueba que tiene unos gastos siempre importantes y eso hay que sufragarlo de la mejor manera y en este caso invitamos a que si alguien quiere todavía abrir o esponsorizarse estamos abiertos nada más que se pongan en contacto con el club de golf de los moriscos o con cualquier club y ya me pasan a mí la llamada y hablo con ellos por cierto ¿se sabe ya la fecha de las pruebas? sí la primera prueba se juega en Granada Club de Golf modalidad pareja mejor bola y se juega el día 23 de octubre ya en breve domingo la segunda prueba se juega en Santa Clara Golf Granada pareja Copa Canadá y se disputa el día 13 de noviembre de domingo también y la gran final se disputa el 11 de diciembre domingo en los moriscos club de golf individual esa va a ser la prueba por excelencia también porque ya se irán sabiendo los los resultados y bueno los jugadores vendrán a darlo todo y decir que los tres campos estarán en óptimo estado ya están trabajando los tres campos para estar en las mejores condiciones y que los jugadores puedan disfrutar del golf de una manera a la altura de esta competición bueno pues mucha suerte para esta temporada y felicidades por los triunfos que estás consiguiendo seguiremos trabajando ojalá lleguen mejores muchas gracias y volvemos de nuevo al fútbol lo decimos anteriormente nuestro resultado en la Unión Deportiva Motril consiguió un resultado de 2-0 frente al Aguadulce una Unión Deportiva de Motril que se marca como objetivo en la presente temporada el conseguir la permanencia hasta el momento lleva dos victorias y un empate Tony bueno ha comenzado una nueva temporada una temporada llena de ilusiones para vuestro equipo si ante todo eso es la máxima categoría del fútbol andaluz a nivel infantil así que imagínate ilusiones pues todas las del mundo una categoría complicada y difícil si es complicada porque volvemos a eso que si que es el máximo nivel me repito pero no dejan de ser niños y son infantiles son 12 añitos solamente que no estamos hablando de juveniles incluso cadetes sino que aún pues dan el salto de fútbol 7 que son alevines y están ahora un poquito un poquito verde en ese sentido ha tenido oportunidad de trabajar con ellos durante aproximadamente un mes mes y medio ya ha comenzado la competición ¿qué tal los ves? pues hombre por suerte empezamos el 27 de julio llevamos ya dos meses trabajando y la verdad que se están adaptando bien a la categoría con toda la dificultad que eso conlleva porque es una categoría nueva para ellos porque vienen a lo mejor no sé de segunda provincia primera provincia a lo máximo preferente y ya esto es primero andaluza y aquí no hay ese margen si no somos 16 equipos solamente lo que conlleva 30 jornadas el calendario y no te puedes despistar porque cuando te quedas a dar cuenta se ha ido la temporada ¿para ti tu primer trabajo será conjuntarlo y que se vayan conociendo un poquito todos porque me imagino que la mayoría de ellos vienen de diferentes equipos? sí hombre exactamente lo primero que trabajamos es eso es la cohesión del grupo porque tenemos niños de Nerja tenemos niños de Adra Almuñeca Salobreña Carchuna que sí que la base la tenemos que los 10-11 niños son de los nuestros de la UDMotri pero tenemos que conjuntarlos a todos por eso por el tema del nivel de juego que tienen ellos es una categoría muy bonita yo pienso que junto a Juvenil y Diciéndonos es la categoría más bonita que hay por eso porque por lo que te he dicho anteriormente que son niños son niños tan pequeñitos y se ven en campitos de pueblo con muchísima gente ya la presión juega como que tienen que dar pasos pasos de gigantes para adaptarse ya a lo que es la competición así ¿has marcado algún objetivo tú este año? hombre el objetivo principalmente es mantenerse todo lo que digamos es tontería aquí trabajamos por mantenernos porque pensamos pensamos eso que estamos con un Malaga Club de Fútbol con un Granada Club de Fútbol Real Jaén Almería Puerto Malagueño que quien sabe de cadenas inferiores pues sabemos cómo trabajar Puerto Malagueño Tiro Pichón Pavia que son equipos que son desde siempre de máxima categoría a nivel de cantera ¿y para ti qué representa llevar a este equipo? hombre para mí imagínate la satisfacción la satisfacción es increíble y un reto personal pues es altísimo porque llevo poco tiempo en este mundito que si vale independientemente de que de pequeñitos hayamos jugado pero no tiene nada que ver verse dentro de un campo al verse sentado en un banquillo o incluso llevando un grupo que al fin y al cabo son 22 niños con 22 pensamientos diferentes 22 millones de problemas y 44 padres en este caso que eso tampoco hay que olvidarlo Tony, para ti es importante llevar este equipo ¿te ha dado Sergio que fue el anterior entrenador alguna recomendación? hombre sí a ver tanto Sergio es compañero del club y yo no yo no había pegado humildad yo le he pedido muchísimas referencias en el sentido de a lo mejor pues no sé cómo son esos campos cómo suelen trabajar esos equipos y estamos en contacto directo siempre aparte de que él del minuto uno se ofreció y la verdad es que más vale más lo conocido en ese sentido que él sabe lo que es esto entonces tantas referencias al igual que si yo el año que viene por ejemplo no estoy aquí y estoy en otro equipo pues que sea mi sucesor encantado de la vida de ayudarlo vamos con los brazos abiertos ha comenzado la competición nunca se puede decir mejor que hemos tenido todos los resultados sí hombre la verdad es que a ver analizando partido por partido no ha estado mal la cosa porque en primer lugar empatamos en casa contra el Vélez un equipo Vélez-Malaga un equipo muy rocoso muy agresivo y demás y lo que nos perjudicó creo yo son los nervios del debut debutar en casa había muchísima gente los niños a ver cómo se adaptan a la categoría y bueno no fue más del todo un puntito que siempre es bueno puntuar después fuimos a Jaén tuvimos el hándicap de que en el minuto 40 nos expulsaron a uno tuvimos que jugar hasta la segunda parte con uno menos aún así bueno perdimos 3-2 y el equipo dio la cara y yo creo que eso es lo que más nos ha beneficiado a día de hoy el que se vean con uno menos compitiendo contra todo un Real Jaén y que los podían los podían tutear en ese sentido y nada ya el sábado pasado en la cañada pues muy bien la verdad 0-2 el equipo se vio superior a la cañada y vamos a ver cómo sale la cosa este sábado de hecho la clave tiene que ser los puntos de aquí de casa sí, sí, por supuesto todo en ese sentido pasa por sacar los máximos puntos posibles en casa porque si no hacemos falta en casa después fuera de casa en esta categoría aunque sean niños la gente aprieta los árbitros aprietan también y es un poquito un poquito de todo así que todo pasa por eso por sacar los máximos puntos posibles y bueno ya tenemos 3 puntitos fuera de casa que no nos van a venir espero que no vengan mal al final de liga ¿prefieres puntalón o cerrillo? porque el año pasado se dio la circunstancia que se jugaron bueno, se llegó a jugar en los 3 campos pero preferentemente puntalón o cerrillo hombre, yo soy de puntalón por todo por dimensiones por el estado del sésped por todo porque la verdad es que el cerrillo está muy mal no nos vamos a engañar el cerrillo está bastante bastante mal y esta es la superficie más similar a los campos de fuera entonces pues si es posible aquí aquí, siempre cerrillo bueno, pues será la última opción y ya veremos cuando pisamos cerrillo bueno, pues mucha suerte muchísimas gracias y nada invitaros a todos a cada vez que queráis pues nosotros los niños darán el 100% para que paséis un buen ratito al menos 80 minutos satisfactorios Raúl Antelo es el capitán de este año de este equipo máximo representativo del fútbol motrileño en la categoría infantil Raúl en primer lugar ¿qué tal se te presenta esta segunda temporada aquí? pues muy bien la verdad con un equipo bastante bien que lucharemos por seguir en la categoría y tú a nivel personal este segundo año en la Unión Deportiva Motril que te está yendo y te sientes a gusto ¿o no? bastante a gusto más que el año pasado porque verdad que fui de primer año pero también lo hice bastante bien este año pesa sobre ti una responsabilidad importante ya eres el veterano del equipo mientras el año pasado estabas aprendiendo prácticamente este año eres el veterano tienes que ser casi el padre de todos los compañeros tuyos hombre la verdad es que sí porque no me conocían y al llegar el equipo me he ido acomodando y y bueno ya como un amigo para todo y eso de ser capitán ¿qué tal sienta? pues bien porque hace no ser capitán y hace este año pues la verdad es que sienta bien y eso de venir de Enerja Motril ¿qué tal sienta? ¿lo estás tomando bien o no? sí aunque sea media hora de camino da igual menos más que esta la autovía ¿eh no? porque antes cuando se tenía que venir por la antigua carretera nacional tardabas casi dos horas la verdad es que sí hemos tenido suerte bueno tú que conoces la categoría ¿qué nos puedes decir de ella? hombre no es igual que el año pasado porque la verdad es que el año pasado era una categoría más dura y este año ha bajado mucho ¿qué te parece? ¿crees que el objetivo de la permanencia se va a conseguir? yo estoy seguro que vamos a conseguir la permanencia y y aguantarnos y ya conoces a todos tus compañeros los nuevos y los anteriores ¿qué te parece el equipo? la verdad es que me parece muy bien el equipo estamos trabajando estamos jugando muy bien y bueno a ver si seguimos así ya habéis conseguido la primera victoria lo cual es importante hombre la verdad los tres puntos es importante como para el equipo como para el club bueno cuéntame un poquito cómo eres tú a nivel futbolístico qué demarcación ocupa y cuál es tu función bueno yo soy eh banda izquierda y el año pasado jugué delantero pero me da igual donde me ponga ¿mete goles o no? sí y hasta el momento ¿cuántos llevas? cuatro está muy bien ¿no? porque lleváis en la liga lleváis en la liga cuatro goles lo has metido tú todos ¿no? sí eso significa que eres un buen realizador ¿vas a seguir metiendo goles? sí vamos a terminar el día de hoy con imágenes de la escuela municipal de rugby que se ha vuelto a poner en marcha teniendo como punto de ubicación el campo del cerrillo una escuela que se encuentra promovida por el club de rugby motril de forma conjunta con el área de deporte del excelentísimo ayuntamiento motrileño ya saben ustedes todos aquellos aficionados a este deporte tienen una cita en el campo del cerrillo y en el polideportivo que se encuentra con el club de rugby motril y en el campo de rugby motril y en el campo de rugby motril Why you try to hide it, don't you know you've got it all I know when you're gone, you do your thing and you live like you want I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love I say, hey, would you come with me? I say, hey, 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 would you stay with me? I say hey, hey, hey I say hey, would you go with me I say hey, hey, hey Hey, would you stay with me I say hey, hey, hey See the way you move No need to introduce You're everything I make you want You and I, we both Only one with this goes Baby, let me take you home I know where you're gone Do you think and you live like you want I know where you're gone All you're looking for is a little sign of love I say hey, would you go with me I say hey, hey, hey Hey, would you stay with me I say hey, hey, hey I say hey, would you go with me I say hey, hey, hey Hey, would you stay with me I say hey, hey, hey I say hey, would you go with me I say hey, hey, hey Hey, would you stay with me I say hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina